No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué tú ficheas Esa es la que no quiere Pero si se lo pongo lo hackea Cercas te queda, ella se la lleva El juguete oscuro pa' que nadie lo vea Tú te haces la tonta Sé que este rey se te provoca Me gusta como le dito la ropa Esta noche tomamos pa' recobar Por ti yo voy al problema Ese toto está guenema En la disco ella se la roba Me doy forma como loca No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer No entiendo por qué Que tú no me quieres ver Me deja de responder Si te quiero con placer Si te quiero con placer Vémonos una vez más pa' que veas Cómo estoy ahora, mami Que hacer y me extraña Viniéndome en tu cama Yo conozco tu cuerpo Ay, cómo tú te mueves así Sé que no sé amar Pero al menos no déjame intentar Pa' jugar en la patrona Debo poner en tu mente Tú sabes que qué es tu zona Yo no me voy a poner mi cabrón La ropa a la colección Debo ver este juguetón Pa' jugar en la juguetón Si anda conmigo campeona Soy que es solo estación Ten pelotos mirando el Amazon Mientras su cuerpo con el mío se fusiona Ya ven yo también soy humilde Aunque tenga diamantes Y un par de chiques Ellos si todos los multipliquen Lo que de mí hablen cuando me critiquen Están matando a los pesados No enojota El más que suena Pa' que sepan Oye Malones Tamo haciendo millones On the shit Me pongan esta shit Tú sabes Malones On the shit El más que suena Todo Un 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 Gracias.